Bienvenidos a una nueva cacería, esta vez nos vamos al Comics and Collectible Fest en Aguadilla, Puerto Rico. Vamos en busca de figuras de Marvel, de las Tortugas Ninja y mucho más. ¿Qué tal si me acompañas en esta nueva aventura? Ya aquí al llegar me encontré con una mesa llena de juguetes y figuras de colección, como pueden ver por aquí. Por acá encontré unas figuras de las Tortugas Ninja, pero ya estas yo las tengo en mi colección. Por allí tienen juguetes de Bandai, también de anime, por acá una figura de Supergirl, también una figura de Mortal Kombat. También tienen esta figura de Batgirl. De verdad que hay muchas cosas chéveres aquí, de verdad que hay mucho por ver, está espectacular. Esta figura de Moon Knight me encantó. Por allí está el llaverito de Hawaiian Punch, por 5 dólares, está muy bien. Eso es difícil de encontrar, yo no lo he visto mucho por ahí, por las tiendas. Aquí hay cosas bien chéveres, de verdad que me encantan. Aquí tienen variedad de ponis, que están bien bonitos. También tienen unas figuras estilo Lego. Por allí tienen de las Tortugas Ninja, a Rafael. Tienen por allí un Mega Block de Pikachu. Por aquí tenían muchos llaveritos. También algunas cosas de Harry Potter. Por aquí tienen joyería de Disney. Por acá tienen unos inflables de Grogu y también de Hello Kitty. Y por acá vi algo que me pareció genial y fue esta gran colección de Barbies. Cada una tiene un precio diferente. Y para los coleccionistas de Barbie está genial. Son Barbies que son raras. Y aquí las tienen. Por aquí tienen algunos peluchitos de estambre. Tienen de Pokémon. De Big Hero 6. Una gran variedad. Por acá tienen peluches. Tienen personajes de los cereales. También de Taco Bell. De verdad que hay muchas cosas para escoger. Yo mayormente estoy buscando cosas de las Tortugas Ninja. Como también de Spider-Man o juguetes retro. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Aquí tienen muchos juguetes de las Tortugas Ninja sueltos. También tienen figuras de Marvel, de DC. Allí tienen un Spider-Man. Tienen figuritas de Disney. Y muchos carros de la película Cars. Como pueden ver, una gran colección. Y por acá tienen Hot Wheels. Aquí tienen una nave de Star Wars. Y también un gran peluche de Sazam. Aquí encontré Funkos. Tienen varios de ellos. Tienen de los Simpsons, de Star Wars, de Boruto. También tienen Poppins. Tienen este de Jurassic World a $25. También una Funkosoda de Goofy. Algunos de Lucha Libre. Y también algunos libros como este de Lego que me encantó. De Harry Potter. Se lo tienen a $25. Y por acá tienen otro a $12. Y por aquí tienen una gran variedad de libros de DC Comics. Y también muchos cómics para escoger. Como pueden ver por aquí. Tienen este que se ve genial de las Tortugas Ninja y los Power Rangers. Y también estos de los personajes de Disney, como los Avengers, se ven espectaculares. Por aquí encontré variedad de Marvel Legends. Tienen de Venom, de Deep Pool, de Punisher, de S-Men. Por aquí tienen una figura del zorro. A $30. Se ve genial. También tienen algunas figuras sueltas. Tienen de Attack on Titan, de los M.A.M. También tienen Mystery Minis de Funko. Figuras de anime. Amigos de Pokémon, de Mario. Las figuritas de los M.A.M. En cosplay de Star Wars. De verdad que me encantaron. Este Funko de Super Tails y Super Silver. De verdad que me encantaría tenerlo algún día. Está brutal. Por aquí tienen Funkos de Attack on Titan. También tienen de Pokémon. Fairy Tail. Disney. Yo he ido a varias convenciones en busca de Funko Pops de las Tortugas Ninja. Y no he tenido mucha suerte. En verdad no he encontrado nada. Muchos de los que hay ya yo los tengo. Y no he podido conseguir ninguno de los que me hacen falta. Vamos a ver si hoy hay suerte y consigo algo. Por aquí tienen Pops Rocks. También tienen Funkos de series, de películas. También de Nickelodeon. Y de Rick and Morty. Por aquí tienen variedad de accesorios. Y encontré cartas Pokémon. Esta me gustó que trae una figurita. Por aquí tienen las Trick or Trade. Que son de Halloween. Y aquí también tienen muchos collares de personajes de la cultura pop. Por solo 3 dólares están muy bien y se ven bien bonitos. También tienen por aquí muchos pins a un dólar. Están geniales para llevarse un recuerdo de este evento. También los llaveritos están espectaculares. Me encantaron. Otra cosa que tienen aquí son Land Yards. Que también están bien nítidos. Por acá encontré unos Funko Pops Jumbo de Pokémon. Que me parecieron brutales. También encontré varios Funko Pops Griales. Estos son de One Piece. Hay variedad de Chase. Como pueden ver por aquí. También en el área de acá tienen más Funko Pops Griales. Que son Funko Pops bastante raros. Y bastante costosos. Como este de Danny Phantom. Está genial. Por 125 dólares. Tienen también figuras de anime. Y por aquí tienen más Funko Pops raros. Como este de Spider-Man. Este de Vaporeon Diamond Collection. Sin duda una gran variedad de Pops. Que son difíciles de encontrar. Uno de mis favoritos de aquí. Fue este del Hombre Invisible. Lo tienen a 75 dólares. Vamos a ver que más cosas nítidas encontramos. En otro boot encontré variedad de figuras de He-Man. Si no me equivoco estas son del 2000. Y de verdad que se ven geniales. Me encantaron. Tienen al Samurai Raptor. Al Samurai Battle Cat. Que se ve brutal. Por aquí tienen a Merman. A Snake Crush. A Skeletor. También tienen a Man A Arms. A Whiplash. A Dry Clops. A Spin Blade Skeletor. Está genial. Y por acá tienen figuras de los Simpsons. Que se ven bastante chéveres. Por aquí tienen figuras de las Gárgolas. Esta es otra serie que me gusta mucho. Estas son figuras de Neka. Y sin duda son unas figuras espectaculares. Y por acá tienen más cosas de anime. Por aquí encontré muchos muñequitos sueltos. Tienen de Jack Skellington. De Harry Potter. De Dragon Ball. De Lilo and Stitch. Aquí tienen figuritas. También figuras de Pikachu. Llaveritos de Funko. Aquí encontré variedad de figuras de El Chavo. Tienen a Kiko. Al Chavo. Al Profesor Jirafales. También a Don Ramón. Encontré esta figura que se ve brutal. De Marvel Legends. De Venom. Por 100 dólares. De verdad que se ve genial. Y ahora vamos a una tienda que está aquí mismo. En el Aguadilla Mall. A ver qué cosas tiene. Por aquí tienen Funkos de las Tortugas. También tienen las figuras que son reediciones. Y por aquí tienen las figuras Super 7. Estas figuras están chéveres porque se parecen mucho a las Vintage. Por acá tienen las de los Universal Monsters. Y más figuras Super 7. Por aquí tienen algunas figuras Neka de las Tortugas Ninja. Y también tienen figuras Super 7 de los Power Rangers. Aquí en esta tienda tienen una gran variedad de figuras de Masters of the Universe de la línea Origins. Y también tienen varias figuras de la línea Masterbears. Un Funko que tienen aquí que me gustó mucho fue este del Brachiosaurios. Este es de 6 pulgadas y es exclusivo de Entertainment Earth. De verdad que me encantaría para mi colección de Jurassic Park. Aquí tienen muchos Funko Pops. Como pueden ver por aquí, de verdad que hay una gran cantidad para escoger. En esta tienda de Toys and Games Alley también tienen un área de Pokémon. Donde tienen Funko Pops, cartas, figuras. De Funko Pops tienen a Arcanine, a Glaceon, a Scorbunny, a Pichotto. También tienen a Pikachu, a Lucario. Por acá también tienen figuras de Mario, cartas Yu-Gi-Ohio. Encontré estas figuritas de la marca Remen de Pokémon. De verdad que se ven super lindas. Yo nunca las había visto y de verdad que me encantaron. Están preciosas. De verdad que esta tienda tiene cosas muy bonitas, geniales para los coleccionistas. Visto. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, ya llegué a casa y estas fueron todas las cosas que compré en el Comics and Collectible Fest. Me encantó ir a este evento porque tenía muchas cosas a buenos precios. Compré este Lego Bootleg de Misty que me pareció curioso. Y también compré el Funko Pop de Glacium que me hacía falta para mi colección de Pokémon. Esta era una de las Evolutions que me faltaba. Compré este cómic por solo un dólar. De las figuras de las Tortugas Ninja pude conseguir a Michelangelo. Esta figura es del 2004. También conseguí a Leonardo del 2012. Y por último a Rocksteady del 2014. Y bueno amigos, eso sería todo del video de hoy. Espero les haya gustado. Les invito a suscribirse para más videos como este. Y nos vemos en la próxima cacería. Que tengan un super día.